¡Hola! Muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror. ¿Qué tal estáis? Soy Johnny Vele y os traigo una segunda parte de un vídeo que os ha encantado, os ha enamorado y me habéis hecho saber que es uno de vuestros vídeos o una de vuestras secciones que más os han gustado en mi canal desde los últimos tiempos. Así que yo, fiel servidor de vosotros, he decidido traeros la segunda parte. Vamos a volver a hablar de sangre, de cine de terror y sobre todo de películas oscuras, de películas truculentas, de asesinos despiadados y de unas tramas del cine gore. Bien pues sin más dilación, cerrar puertas y ventanas, ajustaros el volumen de los cascos, poneos algo de picar, acomodaos en el sillón y disponeos a disfrutar de este vídeo que he decidido titular Top 10 películas recomendadas del cine gore parte 2. Gore, en inglés, literalmente, sangre derramada, chorro de sangre, término acuñado para describir el género de terror más gráfico y directo, o bien, determinadas... Death of Night Una producción que directamente fue realizada para vídeo no pasó por salas de cine en la que una chica que no se come una rosca pone en práctica un viejo hechizo vudú y se convierte en toda una devoradora de hombres, casi literalmente, reencarnación de una diabólica hechicera llamada Shura. Es una película bastante gore y de sexo en una historia que, desde luego, no ofrece nada nuevo, pero que entretiene lo suyo y tiene grandes dosis de casquería. No confundir con el clásico del mismo título de 1945. Esta película es de 1987. El gato infernal Película estadounidense de 1990 y es que después de obtener un insospechado éxito como serie de televisión, Tale from the Dark Side, historias desde el lado oscuro, llegó a la pantalla grande con un film de episodios tan esperado como decepcionante. A pesar de la presencia de actores más que competentes y de utilizar un material literario de primera, tenían a Conan Doyle, tenían a Stephen King, tenían a Michael McDowell, pues la factura de esta película es tan correcta y rutinaria que mete al espectador en el tedio y en el hastío. Solamente le sacarán de ese letargo los efectos especiales que, eso sí, están francamente logrados para la época. La mejor, la historia que sirve de hilo conductor, una en la que Dobby Harry interpreta a una bruja de cuento decidida a comerse al pesado niño protagonista. Película italiana de 1981 que dura 80 minutos. El prolífico Aristide Masacesi, alias Joe de Mato, metido de lleno en el hardcore con mucho sexo y un poquito de gore. Poco, pero muy bestia cuando aparece. Es una película que no satisfará a los aficionados al porno, no hay suficientes escenas explícitas, ni tampoco a los del gore, porque la sangre tarda mucho en llegar. George S. Mann, el inédito de Luigi Monfredi, habitual de tantas otras italianadas, no enseña nada de nada. Pero bueno, hablando de cine gore, pues es una recomendación más. Hombres salvajes, bestias salvajes. Película italiana de 1975. Uno de los hitos del mundo, especialmente por tratarse de un documental auténtico filmado íntegramente en la sabana africana y cuyas escenas de cacerías, animales salvajes, matanzas y demás son tan violentas como sangrientas. Son estrictamente verídicas. Algo que contribuiría aún más a aumentar la confusión de los espectadores, pues si era posible que las cosas mostradas aquí fueran reales... ¡Madre mía! ¿Qué impedía que otros ejemplos del género no fueran también verídicos documentales? Lo cierto es que esta película, uno de cuyos directores ya fue cámara en la semifinal Este Perro Mundo, sigue siendo hoy un ejemplo impresionante del mundo, quizás más aún que sus falsos sucesores. Fue seguido por una secuela directa en 1976 que se llamaba Sabana Violenta y además llevada a cabo por los mismos realizadores. ¿Os da pena? ¿Por qué? Solo ha muerto un ciervo. Y como se dice aquí, siempre muere algo y siempre hay algo que nace. Cerdita Poneos en situación. Sois una niña gorda, una niña que sufre bullying, una niña a la que todo el mundo la mira, la critica y la hacen jugarretas. Estás harta de que todas esas niñatas se pasen contigo, pero un día, en tu pequeño pueblo cacereño, un verano como otro cualquiera, ves como a esas amigas se las lleva un psicópata, las tortura, las secuestra y las hace daño. ¿Tú qué harías? ¿Avisarías a las autoridades? ¿O que se jodan? Se lo tienen bien merecido. Bien, pues esa tesitura es la que nos propone la directora Carlota Pereda en su película Cerdita. Sara es un adolescente con sobrepeso que es testigo de cómo un desconocido secuestra a un grupo de chicas que la acosaban habitualmente. A partir de esta premisa, que fue primero un cortometraje, se nos extiende a una trama que bien puede ser una de las mejores películas del gore en este año 2022. Actores y actrices sin mucho renombre, salvo Carmen Machi y alguna excepción más, pero muy solventes y con un final bastante complaciente. Cerdita. Pesadilla en Elm Street El nacimiento del mito de terror casi más característico de los 80, nació en Estados Unidos en el 1984 de la mano de Wes Craven. Freddy Krueger es el psicópata quemado vivo por los vecinos de Elm Street, que vuelve a través del mundo de los sueños para vengarse de los hijos adolescentes y de sus ejecutores. Sin duda, es uno de los mayores aciertos de Wes Craven, admirado incluso por muchos de sus habituales detractores, y además una brillante vuelta de tuerca al género del psico-killer o del slasher, que ya se estaba agotando en la imitación mecánica de la noche de Halloween y Viernes 13. La combinación de sueño y realidad propicia además un montón de escalofriantes e imposibles escenas gore que amplifican su registro gracias a licencias surrealistas y oníricas hasta entonces poco exploradas por el género. Naturalmente, también fue el inicio de una serie progresivamente en decadencia, pero ya hablaremos de sus secuelas. También deciros que fue una de las primeras participaciones de Johnny Depp en el mundo audiovisual. Rayos X Killer on the Loose, producido por la Canon y filmado en Israel La Playmed, Berby Benton, es perseguida por un antiguo novio psicópata a lo largo y ancho del hospital que ha ido a hacerse una revisión. El asesino mata a todo el mundo menos a la chica, evidentemente. Solo los boyeurs disfrutarán de esta película de verdad, con los numerosos desnudos de la neumática protagonista. Es un film rutinario, pero bueno, de 1982 y si ya habéis visto lo más comercial, pues aquí tenéis una recomendación un poquito más oculta que para pasar el rato no está mal. El secreto de la momia egipcia Colaboración hispano-francesa de 1974 Un coñazo, un bodrio típico, en el que la excusa del retorno del noble egipcio a la vida sirve para mostrar un repertorio vergonzante de destapes, torturas y sadismo. Vamos, lo que se llevaba en aquella época y lo que vendía. Todo ello tirando a softcore. Estrenado en Francia como Perversiones sexuales y podado por la censura para España en sus escenas más claramente eróticas. Si la podéis encontrar por ahí, echarle un ojo. ¿Cuáles han sido los actos más atroces y despiadados llevados a cabo por el hombre desde que tuvimos acto de razón? Y lo que es peor, ¿qué actos macabros seguimos haciendo hoy en día y posiblemente sigamos haciendo en el futuro? Johnny B.L. presenta en este 2022 un compendio de más de 50 actos macabros llevados a cabo por el hombre. Un ensayo dañino, documentado, plagado de imágenes, de QRs y de historias truculentas. ¿Sabíais que una famosa compañía de videojuegos financió la exhumación de un conocido corsario español para añadirlo a su catálogo? ¿Conocéis al verdadero asesino que inspiró a John Carpenter a crear la secuela de la película Halloween? Todo esto y mucho más en Actos Macabros en la Historia con el sello del editorial Guante Blanco, escrito por Johnny B.L. No había algo de desprecio en la forma en la que ella erguía su cabeza. Slash Dance Película estadounidense de 1990. Lo mejor, el título, que desgraciadamente que esconde tan solo otro aburrido psicothriller más. Con alguien más o menos misterioso asesinando a las estrellas femeninas de un musical y además ha aderezado todo con inverosímiles sospechosos. Una hermosa mujer policía que investiga y algún que otro sangriento asesinato que, con todo, no es lo suficientemente fuerte como para que merezca la pena el esfuerzo de verla. Aún así, yo ya sabéis que en este top os traigo lo mejor y lo peor del cine gore. Os trato de mostrar toda la amplia variedad. The Slayer Una pequeña película gore con impresionantes efectos especiales y un monstruo repulsivo. Realmente, esta sí que merece la pena. Y además, este monstruo, este antagonista, da cuenta de los excursionistas que verarean en una pequeña isla. Una chica tiene pesadillas y mientras duerme, sus amigos son horriblemente asesinados por la cosa. ¿Estará relacionada a las dos cosas? Una película sin pretensiones y más efectivas que otras del mismo estilo. Filmada íntegramente en Tyrever Island, Georgia. No os la perdáis porque esta sí que merece la pena y es una película de culto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigas, bichos raros, enfermos del gore de la sangre y del canal de Johnny Bell. Hasta aquí estas 10 recomendaciones, esta parte 2, y como habéis podido observar, hay películas mejores, hay películas peores, hay películas que yo recomiendo y otras que digo que no las recomendaría, pero en fin, esto se trata de hacer una colección de cine gore, de hacer una recopilación de tener un álbum y ya sabéis que todo ello está sacado del libro Goremanía. Así que si podéis haceros con él, tendréis toda una amplia colección. Y si no, pues semana a semana iré haciendo más partes en formato audiovisual y espero haberos aterrado, espero haberos enseñado algo nuevo y espero haberos entretenido en definitiva. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo dedicado al mundo del terror y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. ¡Gracias!